No sé cómo tratar de eliminar tu cuerpo de mi mente Porque esa noche que estuviste aquí con caricias fuertes No existe nada serio entre tú y yo, tú sigues siendo libre Y aunque quisiera ser dueño de ti, aunque me hagas sufrir Y aunque eres mi amiga con derecho, me duele que yo no sea tu dueño Pero soy tu amante en secreto Y aunque las caricias son poquitas, me duele no tenerlas todo el día Y es que tus besos no se me olvidan Tú eres mi amante, la que veo en las noches Allá en el motel es nuestra guarida derrochando amores Tú eres mi amante, tú eres mi maestra La que me enseñó a hacer el amor en una noche cualquiera Quisiera que llegara otra vez esa noche divina En la que puedo acariciar tu piel tan suave y tan bonita Yo sé que esa noche llegará Y estaré preparado Para hacerte sentir que tú te vas Al cielo y más allá Y aunque las edades son distintas Y aunque la experiencia te echó más vivida Yo también tengo mis técnicas escondidas Y aunque las caricias son poquitas, me duele no tenerlas todo el día Y es que tus besos no se me olvidan Tú eres mi amante, tú eres mi maestra Allá en el motel es nuestra guarida derrochando amores Tú eres mi amante, tú eres mi maestra La que me enseñó a hacer el amor en una noche cualquiera Tú eres mi amante, tú eres mi maestra Tú eres mi amante, tú eres mi maestra Allá en el motel es nuestra guarida derrochando amores Tú eres mi amante, tú eres mi maestra 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 Gracias por ver el video